Con la ayuda de una cucharita vacía medio tomate de semillas y pícalo en dados pequeños. Después corta un aguacate en láminas finas y haz lo mismo con un pepinillo ayudándose con un pelador. Ahora en un bowl aparte mezcla salsa de soja con mostaza y tabasco e integra el salmón picado. Como pedúltimo paso calienta en el microondas el arroz blanco que tengas por ahí por tu casa y monta el pokeball enrollando de esta manera el pepinillo y poniendo un poco de canónigos. Decora con sésamo y pistacho y listo, a comer. Fácil y saludable. Está riquísimo. Y muchas gracias a todos por seguirme.